Sarila Kison, antigua periodista de la cadena de televisión estadounidense CBS, ha publicado un vídeo que muestra cómo unos hackers gubernamentales acceden al procesador de texto instalado en su ordenador portátil. Previamente la periodista denunció que los servicios de inteligencia habían estado controlado a distancia su actividad profesional. Ya en 2013, durante una revisión técnica a su ordenador portátil, Akison encontró un sofisticado programa espía que los expertos atribuyeron a una agencia gubernamental. El seguimiento empezó a finales de 2012, cuando la trabajadora de CBS News, especialista en la investigación periodística, preparaba sus reportajes sobre el trágico ataque al consulado de Estados Unidos en la ciudad libia de Benghazi. Ya desde el principio pensó que algún servicio del gobierno podía estar detrás del hackeo informático. Akison notó indicios de que no solo su portátil, sino también su televisor y su teléfono móvil, habían sido pinchados. Uno de sus conocidos descubrió una desviación sospechosa de un cable de su caja Fios, que usaba para obtener la señal televisiva y acceder a internet por fibra óptica. En cierto momento la periodista se dio cuenta de que podía dejar de apretar las teclas porque ya había alguien que hacía este trabajo por ella desde un escritorio remoto. Precisamente uno de esos momentos fue grabado por Saril con la cámara de su celular. En marzo de 2014, la mujer abandonó la cadena después de dedicarle 20 años de su vida. Se sentía frustrada al ver la discomunal influencia que tenían los socios corporativos sobre los medios y la falta de dedicación al periodismo de investigación, según confesó. Además, sus reportajes eran a menudo censurados o vetados en las emisiones por desacuerdos con la postura de la cadena. Teniendo en cuenta que la administración de Obama ha presentado cargos de espionaje a más periodistas que todos los presidentes anteriores juntos desde la aprobación en 1917 de la ley de espionaje, en el ambiente político actual es poco sorprendente el ataque a Atkinson contra lo previsto por la primera enmienda, a la constitución de Estados Unidos, que defiende la libertad de expresión, comenta al respecto al blog InfoWars.com. El bloguero del medio digital político Dilamiere no cree que sea posible demostrar solo con un vídeo que el dispositivo de la reportera estaba controlado por los servicios gubernamentales. Pero tampoco duda de que el Ateo tuviera lugar como tal.